Hola, mi nombre es Lizzy y en esta oportunidad vengo a compartir con ustedes un producto que tiene que ver con belleza. Como les mostré en la imagen, son unas bandas depiladoras faciales de cera fría. En este caso voy a utilizar el de piel normal. Esto lo pueden conseguir en cualquier botica. Este tiene un costo de 18 soles. ¿Qué lo compré? Porque a veces en el rostro salen unos vellitos que molestan un poco cuando uno hace un maquillaje y no queda perfecto. Esto nos trae 20 bandas de cera que son estas. Dice y trae dos toallitas hidratantes post depiladoras que serían estas. Ahora sí, comencemos a probar si este producto de verdad funciona. Lo coloque más cerca para que puedan observar mejor. El trae cinco pasos y el primer paso es de las dos bandas, ¿verdad? Sacar una, aquí ya la he sacado. Dice que debemos que frotar de 10 a 15 minutos de esta manera para que se pueda calentar y así dice que pueda salir más fácilmente. Vamos a dejarlo acá. Ya lo siento en lo caliente, ¿verdad? Ahora sí, dice, sosteniendo la pestaña separa las bandas lentamente. Acá está. Ahora sí, dice, aplica la banda con la pestaña apuntando en dirección del crecimiento del vello. Y esta dirección dice, sosteniendo la pestaña retira la banda hacia arriba rápidamente con un solo movimiento. Entonces, vamos a presionar fuerte acá. Ahora sí, vamos a presionar la pestaña apuntando en dirección del vello. Ahora sí, vamos a presionar la pestaña apuntando en dirección del vello. Ahora sí, vamos a presionar la pestaña apuntando en dirección del vello. Ahora sí, vamos a presionar la pestaña apuntando en dirección del vello. Ahora sí, vamos a presionar la pestaña apuntando en dirección del vello. Ahora sí, vamos a presionar la pestaña apuntando en dirección del vello. Ahora sí, vamos a presionar la pestaña apuntando en dirección del vello. Ahora sí, vamos a presionar la pestaña apuntando en dirección del vello. Vuelve a utilizar cada banda hasta que pierda su adherencia. Entonces voy a colocarlo de nuevo de este lado. ¡Gracias! Lo puedes hacer hasta que no veas ningún vello. Así. Quede. Ahora, mi opinión. ¿Qué les puedo decir? Es bueno una depilación a cera. ¿Por qué? Porque sale la raíz del vello. Entonces, por una parte es bueno en ese sentido. Ahora, ¿qué puedo decir? Que causa un poco de dolor. Normal como una depilación que tú hagas de cejas, cualquier depilación que tú hagas. Cera. Así sea con preparación caliente. Aun así siendo fría. Siento que es el mismo dolor. El último paso que dice acá es, al terminar la depilación retira el exceso de cera con una toallita hidratante post depilatoria. Que serían estas que yo les mostré acá, ¿sí? La destapo. Y ella trae sus toallitas para limpiar. Entonces, ¿qué hago? Pasarla. Es grande. Lo que pasa es que la corté. Pasarla. Esto elimina algunos residuos que haya quedado de la pega. Así que hemos terminado por hoy este vídeo es muy corto para conocer este producto si es bueno no es bueno y si les gusta lo pueden adquirir como les dije en cualquier área de las boticas. Es parte de las instrucciones que trae esta cajita aquí afuera, aquí afuera que son cinco pasos. Él trae un inserto que me muestra no solamente el que he comprado que es el facial sino dicen que también hay para axilas, indica su procedimiento y también hay para el área del bikini. Aquí están todas las recomendaciones. No olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal para que le pueda llegar nuevas notificaciones de los vídeos que vendrán a continuación. ¡Chao! Chau! 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 Chau!